Como primera autoridad del municipio de Sativasurme, complace dar esta satisfactoria noticia. Hemos encontrado al señor Luis Eduardo Montañez con vida después de seis días de rescate, seis días trabajando 24 horas al día. Agradezco al equipo de socorro, en cabeza de la Agencia Nacional de Minería, de salvamento minero, de gestión del riesgo departamental y municipal, a todos los organismos de socorro que estuvieron día y noche pendientes de este rescate. Hoy, con la fortuna de encontrar al señor Luis Eduardo Montañez, oriundo de la ciudad de Sogamoso, con vida. Lamentamos el deceso del señor Gerardo Patiño, nuestra solidaridad con toda su familia. Seguimos dando esta grata noticia a todos los familiares, a toda la opinión pública en el departamento de Boyacá sobre este milagro con la vida del señor Luis Eduardo Montañez.